Se han chupado recién al cárcel, ponen el pie ahí y ¡pum! Vamos a encontrar una curiosidad que no habíamos visto, esas cosas de ahí, ese cuadrito, este cuadrito, ese cuadrito de ahí, sirve como escalón, por si estás chaparro y no alcanzas tu maleta, estamos viendo que una sobrecargón se está subiendo. Entonces te apoyas ahí el pie y ya puedes alcanzar tu equipaje aquí, eso es nuevo, eso no lo había visto en ningún avión o no me había fijado, ese fue el dato curioso de este viaje, ahí está, acuérdense, si están chaparro recién al cárcel, ponen el pie ahí y ¡pum! Si es pequeño pesado o con líquidos, utilice el espacio debajo.